La Biblia No. Estoy nerviosa. ¿Tenís tu celo? Sí. Para acá. Sí. ¿Tenís tu celo? ¡La Karen! ¿Dónde está mi pareja? La Karen. No me acuerdo, no me acuerdo la vuelta de nosotros, la primera. Desde el 18 de septiembre de 1979, la cruca es oficialmente el baile nacional de Chile. No obstante, la cruca en nuestro país se desvaya desde 1824 aproximadamente. En nuestro periodo de la cruca se ha convertido en una importante forma de plasmar lo que durante tantos años los estudiantes de este plantel educacional han aprendido. Son varias generaciones de cuartos medios que han cerrado este tradicional sentido homenaje a su patria bailando nuestra danza nacional. Recibimos al primer grupo de alumnas de cuartos medios que les presentan una fantasía de cuarta. Un gran aplauso para estas estudiantes. Un gran aplauso para estas estudiantes. Un gran aplauso para estas estudiantes. Si el amor un día termina es mejor la retirada Es mejor la retirada de amor buscar culpables por su vida fracasada Si el amor un día termina no olvides a tus hijos No tengas pena por vivir sin amor Es peor condena no olvides a tus hijos No tengas pena es peor condena y si Si ayer mentiste no puedo odiarte hoy día Si tú te fuiste un amor que termina siempre lastima Si tú te fuiste un amor que termina siempre lastima Si tú te fuiste un amor que termina siempre lastima